¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es pa y para viejas. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Madre mía de mi vida! Vamos a prepararnos una hamburguesa pero en empanada. Lo vais a flipar, lo rica y vamos, y jugosa y de todo que queda. Aquí tengo un kilo de carne picada pero voy a usar la mitad, lo que pasa que ya me la voy a dejar alineada. Un kilo de picada, a vuestro gusto, podéis usarla. Entonces lo vamos a hacer paso a paso. Vamos con los primeros ingredientes, vamos luego a dejarla un poquito reposar, que coja los sabores y luego seguiremos con el siguiente paso. Así que vamos allá. Vamos a añadir dos huevos. Este es el paso primero que a mí me encanta dar para que la carne tenga bien de sabor. Vamos a añadir sal. Una, ya sabéis, y dos pizquitas. Una cucharadita de cebolla en polvo. Ahí, de las pequeñitas. Otra, de perejil. Otra, por supuestísimo, de ajito en polvo. Ahí, de ajito una y media, que me encanta el toque que le da. Y vamos a añadirle dos o tres cucharadas, depende, de pan rallado. Bien colmadas. Una, dos, y yo creo que directamente le voy a echar tres porque quiero que me coja bien de cuerpo. Pues así. Y esperarme un poquito, que bien con la cuchara, si me canso mucho, con las manos bien limpitas. Le damos un buen meneo y mezclamos todo bien. Venga, pues cambio y corto y ahora vuelvo. Una vez que ya ha cogido bien todos los saborcicos y ha reposado un poquito la carne, mirad, justo la mitad, he cogido un cuchillo y pa' acá. Bueno, pues yo os explico cómo la voy a hacer en esta sartén. Voy a hacerla cuadrada, la empanada. Recordemos, empanada de hamburguesa, de verdad, espectacular. Tengo aquí que he puesto un poquito de papel, film, del transparente y ya le voy a ir dando forma. ¿Veis? Es que con medio kilo más que de sobra para esta receta. Voy a ir aplastando desde dentro hacia afuera. Y ir dándole forma. Y ya digo, cuadradita, la voy a hacer. Así. Venga, esperadme un poquito que ahora os muestro. He añadido a la sartén dos cucharaditas de aceite de oliva. Bueno, fijaros qué cuadradita que me ha quedado. Voy a poner el aceite a calentar cuando esté calentito. La añadiré con mucho cuidado. Ahora después os muestro el proceso. Una vez que estaba el aceite caliente, mirad, más cuadradita y más perfecta no me ha podido quedar. Venga, lo voy a tener por este lado tres minutos y le daré la vuelta. Fijaros, una vez que ya tengo la carne hecha, he extendido la primera masa y he puesto la carne. Se me ha roto un poquito, pero qué me importa si es una empanada. Vamos a ir, ya digo, paso por paso con los demás ingredientes. La carne, la masa, tengo otra ahí luego para tapar. Y vamos, mirad, os explico. Como siempre, bacon ya lo tengo hecho. Microondas, tres, cuatro minutos, depende cómo te guste. Papelito abajo, papelito arriba. Y al microondas. Entonces, vamos a ir poniendo... Esto lo tenía que haber tenido preparado, pero bueno. Venga. Y le vamos a poner todo el bacon por encima. Recordemos que es una pedazo de hamburguesa. Empanada, pero bueno, da igual. Ahí, permitidme. Me limpio. Madre mía. Es que se me hace la boca agua, eh. Aquí tengo tomatito en rodajas y cebolla morada. Me encanta la cebolla, el tomate. Es que si no, no sería una hamburguesa. ¿No te parece? Venga. Vamos ahí, rápidamente. Ponemos el tomate. Y de verdad, eh. O sea, qué espectáculo. Esto por aquí. Le vamos a añadir queso. El queso, igual, en gustos. Yo le pongo el 4 quesos, que sabéis que me encanta. Unos 150 gramos, aproximadamente. Ahí. Ahí. Luego, si tengo que recortar un poquito la masa, ¿vale? Yo os lo cuento todo. Por aquí. ¿Dónde he dejado yo mi...? Aquí. Para limpiarme. Y por último, le vamos a echar... ¿Quéchup? ¡Oh! Por Dios, de verdad, eh. Ahí. Bien de ketchup. Y a mí, que me priva la mostaza. Es que me encanta. Luego ya podéis poner un bol, por ejemplo, con mayonesa. O con la salsa que más os guste. Ahí. Yo lo veo espectacular. Ahora, pues, esperadme un poquito, que voy a poner la otra tapita, ¿vale? Que la tengo en la nevera. Y lo voy a tapar y ya os muestro. En fin, vaya fallo que he tenido. De verdad, me tenéis que perdonar. La cebolla, he cogido puesto el tomate y ¡ala! Que me la he llevado. Me da lo mismo. Como va a ir tapado, la pongo por encima. En fin, hija mía, es que llevas una velocidad que no se puede aguantar. Ahí. Ponemos toda la cebollita, hija mía de mi vida, y ahora sí. Ahora ya tapo. Cambio y corto. No os digo nada. Fijaros qué hermosura, qué gordura, que no he cortado nada, ¿eh? Toda la masa, que luego a mí me encanta, queda crujiente y yo me la como. O sea, que no desperdicio nada. Lo he puesto así. Oye, muy tipo casero. Entonces ahora, he batido un huevito, vamos a darle bien, y nos vamos a ir al horno, a unos 180, 200 grados, más o menos, 20, 25 minutos. Fuego de arriba y de abajo. Como voy a poner el de arriba y el de abajo, creo que lo voy a dejar a 180. No me apetece nada, que se me queme. Solamente la masita tiene que estar hecha. Recordemos que lo de dentro lleva la cebollita, el bacon está hecho, la carne también. Así que, poquito más. Sí, 180 grados, fuego de arriba y de abajo. Ahí, que nos quede bonito. Venga, luego partiremos, pondremos presentación y esas cosas que tanto nos gustan. Oh my God, mirad qué pintaza, qué cosa más rica, está recién sacadito del horno. Bueno, no os digo nada, luego os voy a dejar una foto, ¿vale? Voy a cortar y vamos a ver cómo queda por dentro. Pero os dejo foto. O sea, espectacular. Voy a por mi campañuela. Hasta aquí la recetuki de hoy. De verdad, os digo, eh, no os preocupéis que os dejo foto. Y que, madre mía de mi vida, que estoy deseando hincar el diente ahora cuando enfrío un poquito. Estoy aficiaica, 40 grados que estamos. Canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campaña y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Es una maravilla. No me apetece hacerla más. Yo para mí, así, está perfecta. Ya veréis luego la fotito. Qué bien queda. Adiós. 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 Adiós.